Hey, ¿cómo está people? Yo soy Jess Castillo y quiero mandarle un saludo al canal Gravity Level TV y al programa La Calle Dice, desde las calles de Embigueto. Gravity Level, el canal de los artistas, raperos tiguerones también pa' los deportistas. La Calle Dice, que somos sicario, el programa que tiene entretenimiento pa'l vecindario. Hoy yo pa' los nuevos talentos, compañero no te quede lento. Gravity Level, el canal de los artistas, raperos tiguerones también pa' los deportistas. La Calle Dice, que somos sicario, el programa que tiene entretenimiento pa'l vecindario. Hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes? Yo soy Ana Blossy Santos. Bienvenidos a un episodio más de La Calle Dice. Hoy hablaremos de Open MyFive, un evento de micrófono abierto donde dan oportunidad para que los artistas emergentes de nuestra ciudad muestren su talento y su música. También conoceremos al artista de la semana, que es un artista emergente. Hablaremos con ella y la conoceremos mucho mejor. Y por supuesto seguiremos conociendo los mágicos rincones de Colombia en esta oportunidad desde Abejorral, Antioquia. Así que iniciemos con este evento que brinda oportunidades para que los artistas emergentes muestren su talento. En el cual mi compañera Laura estuvo presente. Así que vamos con ella para que nos cuente más detalles. Queridos televidentes, les cuento. Estuvimos en el evento Open MyFive. Es un evento que se realiza en la Comuna 16 en Belén, en Medellín, y apoya a los nuevos talentos. Ese día pudimos escuchar los nuevos lanzamientos en primicia de los artistas emergentes. Este evento fue una noche muy especial, llena de música, arte y mucha energía. También disfrutamos una noche de karaoke, donde todo el público pudo cantar sus canciones favoritas. Qué bueno que en la ciudad se pueden realizar eventos de este tipo. Ahora vamos con mi compañera Ana Blocks, que nos va a hablar de la artista de la temana. Ahora sí les cuento a todos nuestros televidentes que nuestra artista de la semana es Jess Castillo. Es una cantante compositora nariñense, originada en la ciudad de Paso y tiene una amplia versatilidad en la música urbana. A esta gran artista le gusta explorar nuevos ritmos musicales, como el rap, el trap, el reggaetón, entre muchos ritmos más. Es una artista que se dedica al arte callejero, como el freestyling. Dio sus primeros pasos en la danza de su región. Su primera participación fue en un espacio como el Carnavalito, que es el Carnaval de Negros y Blancos, que se realiza en Pasto Nariño. Jess pretende ser una de las artistas más importantes y relevantes a nivel mundial por su versatilidad de ritmos y estilos musicales. Su último sencillo musical se titula POMCHÁCALA. Les cuento que mi compañero Matthew en este momento se encuentra con Jess Castillo, hablando con ella para conocerla un poco mejor, porque mejor que la propia artista nos cuente su propia historia. Adelante Matthew. Bueno, hoy nos encontramos con Jess Castillo, una talentosa artista emergente que vino a luchar sus sueños en Medellín, porque viene desde la ciudad de Pasto. Así que Jess, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿cómo están? Saluditos a toda la gente de La Calle Dice, aquí en Gravity Level TV. Pues nada, soy Jess Castillo, representando al sur de Colombia, la ciudad de Pasto, aquí en Medellín, rompiéndola y haciendo el sueño realidad. Bueno Jess, cuéntanos también un poco de cómo empezaste en la música. Bueno, yo creo que mis inicios artísticos siempre fueron como en mi ciudad. Empecé justamente con el tema del carnavalito, en el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Por ahí con el tema de la danza, siempre muy artística, me he enfocado mucho como en el arte, me encanta. Y pues con la música me decidí aproximadamente hace unos cinco años, cuando residía en el hermano país del Ecuador. Y bueno, ahora estamos aquí rimando y contando historias de ruta en ruta. Así que bueno. Bueno, y Jess, también cuéntanos un poco de cuál fue ese momento que dijiste me lanzo con toda la música y ahí me quedo. Bueno pues, ¿sabes qué Matiu? Mira, hay un tema que yo creo que la mayoría de los artistas como que siempre lo decimos y es como que la música me salvó la vida. Y sí, realmente la música me salvó la vida. Es un cliché que es muy real en mi caso y yo creo que si la música en este momento no estuviera con estas ganas de romperla y de cumplir ese sueño tan anhelado que es llenar estadios, ¿por qué no? Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es ese gran reto que tienes que pasar día a día por ser un artista emergente en esta ciudad tan llena de artistas y de talentos? Bueno, pues sí, realmente mira, yo no lo veo como una competencia porque el arte no es una competencia, ¿cierto? Nosotros, cada uno, yo creo que la competencia es propia, es con uno mismo y es el llegar a la meta y crecer, ¿verdad? Pero sí, sí, es un poquito complejo. Mira, yo rapeo en los buses todos los días, justamente aquí en Envigad y esa es como mi primera decisión, el primer reto, subirte a un bus a conseguir público, a hacerlo real y a sobrevivir de tu música. Pero más que un reto, yo lo veo como un estilo de vida, un estilo de vida porque realmente estoy viviendo de lo que quiero vivir, estoy haciendo lo que quiero hacer y realmente aunque es un poquito difícil, un poquito tedioso, amo lo que hago con todo mi corazón. Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, en toda esta industria musical, ¿cuál es ese reto que muchas veces tienen que afrontar las mujeres al ser mujeres en esta industria que muchas veces es muy machista? Bueno, sí, de hecho es muy machista. Y sobre todo cuando es una mujer la que canta lo que la mayoría de los hombres canta, ¿cierto? Entonces, sí, es un poquito tedioso, pero realmente yo no lo veo, lo veo como un reto personal más que un reto profesional, ¿cierto? Porque, como te digo, realmente para mí no hay competencia. Es tedioso estar entre muchos hombres, a veces es muy bendecido porque, pues, la consentida de los chicos, ¿cierto? Pero la verdad, la verdad, sí es un poquito tedioso. Vuelvo y te repito, el tema de cantar lo mismo que los hombres cantan, eso lo hace un poco más complicado, la verdad. Pero con toda la moral, porque nosotros somos los champions. Bueno, y empecemos a hablar también de tus sencillos. Sabemos que tu primer sencillo fue Popocha, entonces cuéntanos cómo nació esa idea creativa y todo en torno a esa canción. Bueno, realmente, bueno, mi primer sencillo no fue Popocha, fue imparable, pero, pero Popocha fue la primera canción que yo lancé en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, que sacamos el video, que le metimos como toda la moral al tema de la canción. Popocha salió de una conversación, de hecho, Popocha es un dembow muy jocoso, es un dembow que incita a la gente a zar high. Popocha es una palabra que puede tener muchos significados, para mí es la feminidad en absoluto, entre los hombres, las mujeres y entre todos, porque la feminidad existe sin género, ¿cierto? Entonces, para mí Popocha es eso, salió de una conversación random con un amigo, porque siempre que me había con mi pareja me decía, te pones Popocha cuando la... Y de ahí salió Popocha, pero sí, la verdad es un tema que ha gustado demasiado y que ahí vamos dándole, nosotros somos los Popochos. Bueno, y también cuéntanos, por ejemplo, ¿hay algo que te inspiró en el ritmo de la canción? Sí, mira, yo creo que mi propósito con mi música siempre es mantener a la gente high, siempre mantener a la gente arriba, feliz, jocosa, siempre quiero y siempre amo ver la gente súper arriba, me encanta mantener la energía de la gente súper arriba, y creo que por eso decidí hacer dembow y buscar como entre esos géneros del Caribe y la zona andina, que es de donde yo soy, buscar como el género adecuado que resalte a Jess Castillo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que es eso sobre todo, el mantener arriba la energía de la gente, por eso se creó ese beat de dembow dominicano para Popocha. Bueno, y por ejemplo, ese mensaje que te gustaría dejarle a los jóvenes que están empezando en la música y que escuchan también tu música, ¿cuál es ese mensaje que les gustaría, que te gustaría dejarles para que ellos lo tengan como una meta? Listo. Bueno, mira, yo creo que el mensaje no solamente es para los jóvenes, porque yo creo que en esta industria y en cualquier otra, siempre la edad es lo que menos importa, lo que importa son las ganas, entonces siempre como mi filosofía de vida es que el sueño que no se hace realidad es aquel que no se trabaja, entonces trabaje mucho, tenga la edad que tenga, sea joven, adulto, adulto, lo que sea, la edad aquí no tiene límites, o sea, ni el cielo siquiera es el límite, solamente hágalo real, porque los sueños se cumplen si usted quiere, siempre tenemos como ese dicho de si Dios quiere, ¿cierto? Él siempre quiere, la pregunta es, ¿usted quiere hacerlo real? No, no, no. No, 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 no No es pasajero, tú me respetas, yo te respeto Estamos juntos, nos prendemos un paro Para encontrarnos recorriendo el universo Será el destino que nos separe A Dios le pido que nuestro amor no nos falte Nunca te olvido, tú eres arte Como Da Vinci en mi cuerpo voy a pintarte Y ya no sé qué hacer Para volverte a ver Baby vuelve otra vez Te extraño más que ayer Tu cuerpo con mi piel Quiero volverte a lo hacer Quiero volverlo a hacer Contigo una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Quiero volverlo a hacer Contigo una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Siento lo que siento, conexión, mente y cuerpo Mirándome a los ojos mientras lo hacemos lento Sudando Chanel y entre los movimientos Viajando frenes y soy adicta de tu cuerpo Dame tu mano, quítate la duda Baby ve conmigo, si es mil aventuras Te elevo hasta el cielo si te hago de hablura Te quiero pa' mí, con ropa y desnuda Pa' darte masaje y hacerte atadura Que quede mi espalda clavada a tus uñas Tú eres mi punto débil, por ti ya no soy atea Déjame de tus besos en todo el odio secreto Y ya no sé qué hacer Para volverte a ver Baby vuelve otra vez Te extraño más que ayer Tu cuerpo con mi piel Quiero volverte a lo hacer Quiero volverlo a hacer Contigo una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Bueno Jessy, ya para terminar Y para que la audiencia te pueda seguir Cuéntanos cómo apareces en todas sus redes sociales Bueno, en todo lado me van a conseguir como Jess Castillo Como sí en inglés Pero con una S de más A todo Jess No, si van a conseguirme como Jess Castillo O ponen la popocha Y la popocha sale Eso es todo Jess Castillo No se olviden Spotify, Tidal Dissert Youtube Ahí pueden ver los videitos Y en Instagram Que es como ese manejo directo Con mi comunidad Y por ahí nos vamos a estar viendo Jess Castillo Eso es todo Bueno, hemos llegado al fin De esta entrevista Jess, muchas gracias Por habernos acompañado hoy Y espero muchos éxitos para ti No, no Muchas gracias a ustedes Saludos a toda la gente Que está conectada Aquí en Gravity Level TV Saludos a la gente de La Calle Dice Porque la calle anda La Calle Dice Que somos sicario El programa que tiene entretenimiento Para el vecindario Apoyo para los nuevos talentos Compañero no te quede lento Gravity Leo El canal de los Esta vez nos fuimos a pueblear A un pueblito Llamado a Bejorral Este queda a dos horas de Medellín Muchos lo llaman El pueblo de los cien señores En este pueblito Hay varios lugares turísticos Para visitar Súper chéveres Donde podrás aventurarte Con tus amigos Con tu familia Este pueblito Es de clima frío Y si te gusta la naturaleza Te presento Uno de los lugares turísticos Que son los chorritos Este lugar es un parche increíble Para ir a meterte al río Mientras haces un delicioso Sancocho El cual es un plato Típico de Medellín Y explorar la granja Que allí se encuentra Los alrededores También tienen Diversas zonas verdes Y muchas aventuras Para ir a realizar Yendo para Bejorral También quedan dos lugares Súper lindos Para ir a visitar Uno es el Salto del Buey Donde hay unas cascadas Unos charcos hermosos Y donde solo se puede ingresar Caminando Ya que el carro No ingresa hasta allí Este queda en medio De la montaña Y si te gusta la adrenalina Te gusta la aventura Es el plan perfecto Para que vayas También la casa en el aire Este queda a tres horas De Medellín Es un lugar Donde si te gusta la adrenalina Y te gustan las aventuras Es perfecto para ti Porque tendrás la oportunidad De a muchos metros de altura Poder dormir en hamacas También puedes hacer el recorrido Por la casa en el aire Y tomarte fotos En los hermosos paisajes Que allí se aprecian Así que ¿Qué esperas Para ir al oriente Y visitar a Bejorral? A Bejorral, Antioquia Es un lugar chévere Para visitar Qué bonito Y qué increíble Es vivir la experiencia En la altura En la casa flotante ¡Gracias! 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 Que si No estás tengo el corazón ¡Gracias! 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 Es con quien sueñas Que con él tú no puedes ser feliz Oh, 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 nena, fíjate en mí No te prometo obsequiarte en el universo Pero te garantizo un amor verdadero Sé que conmigo volverías a sonreír Oh, oh, nena, dime que sí Oh, oh, nena, fíjate en mí Yeah, yeah, nena, dime que sí Oh, oh, nena, fíjate en mí Yeah, yeah, yeah Sé que te ha gustado todo lo que te hago Si quieres más yo estaré en tu corazón Mil canciones escribiré por ti, mi amor Yeah, aquí estaré Aquí estaré Sé que no serás feliz con él Acércate Yo te llevaré Por mundos pequeños de amor te daré No serás feliz con él No serás feliz con él No serás feliz con él Nena, por favor, entrégate Te busco, te encuentro y espero el momento perfecto que tengo De tocar tu cuerpo, las manos me sudan, se me ve el aliento Nena, dime que sí Te quedarás conmigo una vida entera Que no lo quieres, que conmigo es con quien sueña Que con él tú no puedes ser feliz Nena, fíjate en mí No te prometo, sé que hasta el universo Pero te garantizo un amor verdadero Sé que conmigo volverías a sonreír Nena, dime que sí Nena, fíjate en mí Nena, dime que sí Nena, dime que sí Joy Sounder, baby Topo la máscara Dímelo, Elvin Mr. Toca Y hasta aquí llegamos al final de otro episodio más de La Calle Dice Gracias a todos mis compañeros por acompañarme en esta edición Y a ustedes nuestros queridos televidentes por sintonizarnos Hasta la próxima La Calle Dice Gracias a todos mis compañeros por acompañarme en esta edición Gracias a todos mis compañeros por acompañarme en esta edición